La mala noticia de estas horas es que el IBEX 35 está perdiendo el nivel de los 9.000 puntos y si esto ocurre ahí sí que veríamos una señal de debilidad en el índice español. Ahora mismo cotiza ligeramente por debajo de ese nivel con caídas del 0,6% presionado un día más por los bancos. Bankia se deja un 5%. JP Morgan ha publicado un informe en el que destaca su debilidad respecto al resto de entidades en cuanto al impacto que tiene en ella la actual política en los tipos de interés y además dice que su dividendo podría verse en peligro según salga la sentencia del IRPH. Por detrás de Bankia se sitúa ArcelorMittal, se deja un 4%, ArcelorMittal que un día sí y otro día también ofrece un recital de lo que es la volatilidad en bolsa. En el lado positivo del IBEX 35 las energéticas alzas de en torno al 1% en Iberdrola, Naturgy o Red Eléctrica. Hoy seguimos mirando al petróleo que corrige los excesos de ayer. Ya saben que registró la mayor subida de golpe de toda su historia. Acabó cerrando con alzas del 15% a estas horas. Tanto el barril Brent como la referencia americana al West Texas están cayendo en torno al 1,5%. El Brent se mantiene más o menos pegado a los 68 dólares. Dicen los analistas que a pesar de que ha corregido esos excesos se prevé que el precio del petróleo se mantenga en niveles más o menos altos a medida que las tensiones geopolíticas también se mantendrán digamos altas. También continuarán preocupando sobre todo esas relaciones entre Estados Unidos e Irán. En cuanto a las novedades en nuestro país tenemos que hablar de la política con ese espectáculo lamentable que están dando en las últimas horas los distintos partidos políticos. Esta tarde se conocerá si finalmente se convocan elecciones. Atención a los informes que van llegando porque hoy se ha conocido uno de Moody's en el que insiste de la necesidad de las reformas estructurales en España y en el resto de países europeos sobre todo en Italia. Unas reformas estructurales que ya lo han advertido muchos expertos son bastante inviables si es imposible que se alcance un consenso político en el país.